Yo soy el quita bandera, voy con la niña Aniberta, yo soy el abanderao Yo soy el quita bandera, voy con la niña Aniberta, yo soy el abanderao Yo tengo mi casa llena de banderas que quita, yo tengo mi casa llena de banderas que quita Acuéntame María Antonia, que se quema la vera, voy con la carne por la punta Aniberta, soy una carnilla abierta, soy una lanza a tirar, soy un pájaro de pinta Cuando la gana me la, cuando no me va la gana no soy parolina Cuando no me va la gana no soy parolina Yo soy el tigre serrano, voy con la niña Aniberta, de las pintas menuditas Yo soy el tigre serrano, voy con la niña Aniberta, de las pintas menuditas No he visto mujer bonita que no me apriete la mano Aguantame María Antonia, que se quema la vera Con la carne por la punta, que en el merio está quebrada Soy una carnilla abierta, soy una lanza a tirar, soy un pájaro de pinta Cuando la gana me la, cuando no me va la gana no soy parolina Cuando no me va la gana no soy parolina Yo soy el que más te quiere, voy con la niña Aniberta, soy el que más te ha querido Yo soy el que más te quiere, voy con la niña Aniberta, soy el que más te ha querido Será de tanto quererte que me pagas con olvido Será de tanto quererte que me pagas con olvido Aguantame María Antonia, que se quema la vera Con la carne por la punta, que en el merio está quebrada Soy una carnilla abierta, soy una lanza a tirar, soy un pájaro de pinta Cuando la gana me la, cuando no me va la gana no soy parolina Cuando no me va la gana no soy parolina Muchas gracias, buenas noches, patria socialista, venceremos Y viva el comandante Chávez ¡Gracias! ¡Gracias!